¿Qué es la seguridad de los maestros que vienen a evaluarse? Lo cual quiere decir que nos acerca muy bien a la meta nacional. El Magisterio de Guerrero quiere evaluarse. Entonces, vamos bien por ese lado. El apoyo, de hecho ya llegó el primer grupo de elementos de Policía Federal Preventiva, de Gendarmería, y ayer en una reunión que tuve con los mandos aquí destacados en el Estado de Guerrero, me comentaban que en principio ayer llegaron alrededor de 3.000 y que hoy llegarán otros 3.000 más. Este operativo es específicamente para la evaluación. Aquel maestro que impida o transgreda la ley, será tomado por supuesto las acciones jurídicas necesarias. También quiero comentar con mucha claridad que la participación de la Policía Federal Preventiva, la Gendarmería y la Secretaría de Seguridad Pública estarán ceñidas a los protocolos que establece la seguridad. Es decir, vamos a convocar a integrantes de derechos humanos, a ministerios públicos estatales, a ministerios públicos federales, para que puedan estar pendientes. Primero, que no haya violaciones a los derechos humanos, muy importante en estos operativos. Pero segundo, con mucha firmeza, que todo aquel que transgreda la ley, por supuesto tendrá que someterse a las consecuencias jurídicas que esto amerita. Aquí a los opositores de la evaluación, que le permitan a aquellos maestros que ya tomaron la decisión para poder evaluarse, que se nos permitan. No creo que sea justo el que traten de impedírselo. Yo también les pido que no abandonen sus centros de trabajo para ir a la marcha. Vamos a estar muy pendientes. Todo aquel maestro que abandone su centro de trabajo para ir a la marcha será descontado el día. Entonces yo les pido, por favor, que nos evitemos problemas. Además, tenemos la obligación de hacerlo. Si no hay una justificación por la cual abandonan su centro de trabajo, les pido, por favor, que no lo hagan porque será descontado el día.